Hola, hola, un gran gusto saludarte nuevamente y me encantaría que tan pronto se vayan uniendo a esta transmisión, me vayan confirmando primero que están acá saludándome, dándome una carita feliz o lo que sea, y también confirmándome si me están escuchando. Ahora vamos a hablar de un tema que me apasiona y es el tema de cómo dejar atrás aquello que no nos está sirviendo en la vida, aquello que nos limita de una u otra forma y cómo, por el contrario, empezar a impulsar cada vez más, a concretar, a crear aquello que sí queremos en nuestras vidas. Y para aquellos que quieren profundizar en este tema, tenemos un taller virtual absolutamente gratis, que fue el taller con el que iniciamos este 2019, con el que hemos impulsado la vida de muchas personas para crear lo que quieren, para concretar aquello que se han propuesto para este 2019. Entonces, si aún no has asistido, puedes hacerlo en www.cursosparacoaching.com slash gran vida. Aquí encuentras el link acá arriba para que aproveches. No hay mejor momento que ya mismo para empezar a crear lo que quieres. Muchas veces usamos la excusa de que se cerró el año, que empezamos un año nuevo, que vamos ya en el segundo mes, en el sexto mes, no importa, qué mejor excusa que ya mismo para dejar atrás aquello que nos está limitando y empezar a impulsar aquello que sí queremos. ¿De acuerdo? Qué gusto saludarlos y confírmeme si me están escuchando y ya me están acá saludando. Hola, Raisa, gusto saludarte. Hola, Erika, hola, Luis. Bueno, gusto saludarles. Qué maravilla que estén acá, como siempre. Y fíjense que uno de los temas que es recurrente en la vida, yo diría que todos, es cómo lograr aquello que queremos, cómo impulsarnos a tener una vida de lujo. Y cuando digo de lujo no me refiero de lujos, sino una vida de lujo que uno se sienta pleno, que uno esté creando, que uno esté conectado, que uno esté disfrutando las cosas, que uno esté yendo cada vez más al siguiente nivel de logro, de expansión. Y con esto no me refiero únicamente a lo material. Lo material es una partecita de esto. Me refiero a una forma de vida, una forma de disfrutar el día a día, de conectarnos, de cuando nos levantamos, de sentirnos vivos, de sentirnos creadores, de sentirnos impulsados hacia algo. Y a mí me llama mucho la atención porque a veces con todos los temas de acuerdo a cómo vivimos, de acuerdo a lo que hemos dado por cierto, de acuerdo a lo que nos han enseñado, etcétera, etcétera, parece que viviéramos en automático sobreviviendo, únicamente sobreviviendo, al día a día la responsabilidad, hacer esto, hay que manejar esto u otro, hay que llamar al plomero, hay que pagar esta cuenta, hay que lidiar con el jefe o hay que lidiar con el equipo, hay que, ¿no? Y como que vamos en modo automático, simplemente respondiendo, reaccionando, respondiendo, reaccionando, respondiendo. Y después uno lo mira en perspectiva y empieza a escuchar esos mensajes empoderantes de Facebook que dice los cinco arrepentimientos de la gente antes de morir y los cinco arrepentimientos eran no haber pasado más tiempo con su familia, no haber disfrutado más, o que bueno. Y una de las cosas que dicen, nadie en su lecho de muerte dice, ay, me arrepiento de no haber pasado más tiempo en la oficina, me arrepiento de no haberme preocupado más con la vida, me arrepiento de no haber pagado más las cuentas a tiempo, no sé. Y el punto de ello para mí es no el hecho en sí mismo de que, ay, trabajar es aburrido o es malo, ay, tener que lidiar con las responsabilidades es aburrido o no es en esplendor, porque ahí nos empezamos a confundir cuando creemos que son las cosas que tenemos que hacer las que nos causan aburrimiento, desidia, la rutina, el estar en automático, el no explotar nuestro potencial. Cuando creemos que son las cosas, las situaciones o los otros, los que nos están impidiendo tener una vida de esplendor, siempre vamos a estar atrapados por las circunstancias, por lo que los otros digan o hagan o no hagan, por lo que se vaya presentando en la vida. O sea, y vamos a estar atrapados porque eso no es cierto. No es el tema que yo, ah, si quiero una vida en esplendor, tengo que ganarme la lotería para así no tener que preocuparme por el dinero. Si quiero una vida de esplendor y de propósito, tengo que tener un trabajo ultra apasionante, tengo que ser la directora de UNICEF que cambie la vida de los niños alrededor del mundo. Todo eso, sí, súper, muy bien. O sea, no tiene nada de malo. El punto es que tú no tienes que esperar a ese algún día, o ojalá, o esto no es para mí, porque mis circunstancias, mis situaciones y demás son estas otras, estas diferentes, ¿no? Es que esa, ese esplendor del cual estamos hablando, y cuando me refiero a ese esplendor es el sentirnos plenos, el sentirnos con propósito, pero a la vez siempre es los creativos, es el disfrutar la vida momento a momento. Eso es una forma de vivir. Cuando creemos que viene de las cosas de afuera, siempre vamos a estar en deuda, o el mundo va a estar en deuda con nosotros. Y una de las cosas que, que ha roto el paradigma en mi vida, y gracias a eso es que me dedico a el coaching de transformación, al coaching de potencial humano, es que hemos estado entrenados a partir de nuestra parte racional, intelectual, condicionada, para crear lo que queremos. Y no nos damos cuenta que el uso inadecuado que hacemos de ese potencial tan grande que tenemos, que es nuestra capacidad de racionalizar, nuestra capacidad de memorizar nuestra parte intelectual. Cuando la usamos inadecuadamente, sin darnos cuenta, porque esto no lo hacemos a propósito, estamos dejando, por fuera de la conversación, por fuera de nuestros recursos, de las cosas más poderosas que tenemos tú y yo disponibles en la vida. ¿Qué es lo que sucede? Si decimos, bueno, yo por ejemplo soy una persona que quiero tener, voy a establecer unas metas, quiero llegar a esta posición en la empresa de trabajo, o quiero llegar a esta posición en mi negocio, o quiero cambiar mi profesión, o quiero ahora dedicarme a una nueva profesión. Entonces, esta es como mi meta. Y empezamos desde acá, diciendo, bueno, ¿y esto qué es lo que tengo que hacer? ¿Y si esto no se da? ¿Y si esto se da? Y empezamos sin darnos cuenta, es a sentirnos abrumados, y a sentirnos pesados, con respecto a esas metas. Y, no nos damos cuenta que empezamos a relacionarnos con esas metas, de acuerdo a esos ciclos permanentes, constantes, mejor, más constantes que permanentes, esos ciclos constantes, de nuestra conversación interna, de el estado, de nuestro mundo interno. Entonces, nos relacionamos con esa meta, desde todo lo que ya damos por cierto. Hacer dinero es difícil, o es fácil, hacer dinero, o vivir en abundancia es para unos pocos, es para mí, no es para mí. Para crear, para tener una vida de esplendor, hay que sufrir, sacrificarse. Los que destruyen las cosas, son unos pocos suertudos, o no se lo merecen. Empezamos a traer toda una serie de filtros, es como si nos pusiéramos un lente, tras otro lente, tras otro lente. Y a través de esos lentes, vamos a intentar ver nuestra meta. Entonces, el mundo sale muy diferente, persona a persona. Para ti, el mundo en el que tú vives, sale de tu mundo interno, de acuerdo a todos esos filtros, de acuerdo a todas esas lentes o vidrios que tienes en frente. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, yo estoy creando una meta, y relacionándome con una meta, pero no desde una perspectiva de posibilidades, no desde una perspectiva de potencial, generalmente, sino desde todo lo que yo veo, por cierto, que es posible o no es posible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es entender qué es lo que está sucediendo. Porque tú y yo, sin lugar a dudas, hemos crecido con grandes malentendidos. Por ejemplo, crear algo espectacular en nuestra vida requiere sacrificio. Eso no es más sino una creencia, eso no es más sino algo que ha sido reforzado, bien visto, no es convencido de ello. Y entonces, cuando eso sucede, tenemos una forma diferente de pensar y de actuar, que va a cumplir con ese tema de, claro, es difícil crear, es difícil tener éxito, es difícil encosarse la vida, o yo no me lo merezco. Entonces, déjenme primero saber si esto está teniendo sentido, ya sea que lo estés viendo en vivo, ya sea que lo estés viendo luego, déjenme saber si esto está teniendo sentido, o una palabra que esté resonando con ustedes con respecto a esto. Entonces, cuando caemos en ese círculo vicioso de crear desde esas creencias, pues vamos, o vamos a obtener más de lo mismo, o siempre vamos a estar un paso atrás de lo que queremos lograr, porque eso siempre es el resultado de cómo nuestro mundo interno, o de cómo en nuestro mundo interno, se ve aquello que queremos crear. Entonces, la solución dicen muchos, ah, cambia tu mundo interno, cambia tus creencias, instala nuevas creencias, cambia eso. es como intentar darle forma a una nube, yo veo que la nube me dice que está nublado, y como no lo quiero ver nublado, voy a, yo desde lo personal, hacer algo para mover esa nube. Y lo vemos así, no tiene ninguna lógica, porque es la misma lógica que tiene el intentar cambiar nuestras creencias, llenarnos de afirmaciones, de rituales y demás para crear cosas. Si no tenemos un entendimiento claro de qué es y cómo funciona nuestro mundo interno, siempre vamos a estar dándole vueltas innecesarias a cómo usarlo, a cómo tener un mundo interno mucho más saludable en términos de poder crear lo que queremos. Entonces, uno de los indicadores de nuestro mundo interno es precisamente el qué tan saludable uno es. Independientemente de sea cuál sea tu estado actual, con respecto a tu mundo interno, tienes algo que es fabuloso y es que innatamente, sin que tengas que trabajar en ello, tu mundo interno funciona de la misma manera como funciona nuestro sistema inmunológico. O como funciona, por ejemplo, que no sé cómo se llamará ese sistema, que cuando tenemos una cortada, hay algo construido entre nosotros que sabe exactamente qué hacer para sanar. Yo no estoy diciendo la operación de cicatrización. Hay algo ya construido en mí que va y empieza a hacer su trabajo, sabe exactamente qué hacer para empezar a sanar esto. entonces lo mismo sucede internamente en nuestro aspecto psicológico no sanar. Pero eso para mí es absolutamente novedoso. Eso para mí no existía en mi panorama de vida. Yo había creído todas las teorías de si a ti te pasó esto, si tienes esta creencia limitante, lo que sea, tienes que trabajar en ella, tienes que hacer, hacer, hacer. Pero no nos damos cuenta que eso tienes que hacer venía ya marcado por creencias limitantes en sí mismas. Entonces voy a intentar arreglar esto desde unas teorías que me dicen cómo arreglarlas, pero esas teorías, desde su parte fundamental, están basadas en el malentendido de tu propia sabiduría, de tu propio sistema de funcionamiento. Entonces, por eso vemos que desafortunadamente cuántas cosas de autodudas no hemos intentado en la mayoría de nosotros, cuántas técnicas, cuántos temas de coaching, cuántos temas de aquí y allá que hemos intentado y le damos y le damos y nos esforzamos y nos concentramos y nos dedicamos para darnos cuenta que después de un tiempo volvemos a lo mismo y toca otra vez y volvemos otra vez. Y es increíble porque muchas de las personas que llegan a ese genio a estudiar, a convertirse en coaches, a convertirse o aprender coaching en su vida personal, cuando hablamos con ellos es lo mismo que me ocurrió a mí. Si vemos como la hoja de vida de estudios en el campo de autoayuda es enorme. Desde temas espirituales, esotéricos, hasta las cosas que están más científicas, hasta lo más, yo qué sé, tradicional, alternativo. Dicen, no, yo me he dedicado a leer, yo me he dedicado a hacer esto, yo me he dedicado. Pero por algo sigues en la búsqueda, por algo seguimos en la búsqueda. Porque todavía no habíamos encontrado, yo no había encontrado eso que hiciera, ah, esto es, aquí es donde me necesito enfocar, aquí es donde me necesito centralizar mi energía. Y es en ese entendimiento de mi sistema interno, de mi mundo interno. ¿De acuerdo? Ahora, en este live no tenemos el tiempo suficiente para profundizar en ello. Sé que los que no han profundizado en este tema tenemos un taller virtual absolutamente gratis, que es cómo cerrar tus ciclos limitantes y cómo crear desde ya el resto de año espectacular para tu vida. Y obviamente no es el resto de año, es cómo crear el resto de tu vida de una manera de esplendor. Entonces, puedes ir a www.cursosparagoaching.com slash gran vida. Ahí encuentras, el taller virtual es totalmente gratis. De una vez puedes empezar a tomarlo y hacer, utilizar esa información para beneficiarte en tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme saber si esto está teniendo sentido en los comentarios, déjenme saber si, si, que está resonando con ustedes. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar cuenta, ah, mira, yo tengo algo internamente que he malentendido y gracias a que lo he malentendido, me le he atravesado, me he distraído y distrayéndome de esto, como que me he dedicado a hacer otras cosas en lugar de, llamémoslo así, alinearme con eso que ya tienes tú y yo, ya lo tenemos dentro. Cuando empezamos a darnos cuenta, es como el renacer. Entonces, empezamos a, a, a tocar ese espacio de creación, ese espacio de creación que es absolutamente limitado. Y ese espacio, desde ese espacio de creación hay muchos paradigmas que empiezan a disolverse. Por ejemplo, muchos de nuestros, perdón, muchos de nuestros clientes son personas que trabajan en empresas, en cargos de alto estrés, de alta presión. Y uno de los temas que uno ve en, 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 en este tipo de ambientes es que el estrés, por ejemplo, se considera algo, algo muy bueno, como una medalla de honor, como mira, mira la cantidad de estrés que tengo, pero mira la cantidad de estrés que puedo manejar. Entonces uno dice, claro, el estándar de calidad de vida y desde donde están partiendo para tomar decisiones son estados de estrés. Y cuando nos damos cuenta, ¿cuáles son esos estados de estrés del ser humano? Y, y eso es uno de los ciclos limitantes de los que hablamos en este taller virtual al que te estoy invitando, para aquellos que aún no lo han hecho. Uno de los ciclos limitantes es, ah, yo tengo esta situación y porque tengo esta situación, me siento estresado. Estresado. Y el verlo como, claro, pues es así, toca, tiene que ser así. Entonces nos damos cuenta que esa forma de pensar, lo que está haciendo es validar que, primero, esa circunstancia tiene la capacidad de, de generar un estado emocional en ti que no es el más obvio. Pero cuando vemos que, claro, esa circunstancia es obligatorio que yo me sienta así porque esta circunstancia es de este tipo, lo que estamos haciendo es, ah, yo me siento, ¿cómo se sienten uno cuando estoy en estrés? Entonces, agobiada, angustiado, con ansiedad, con temor, nervioso. Ahora, esos son los mejores estados para tomar una decisión. Un ejemplo que yo siempre doy, si yo tuviera una cirugía de la cual depende mi vida, ¿quiero que mi cirugía no esté estresado? Sí, claro, claro, porque tiene que estar estresado, porque si está estresado, va a estar alerta, va a estar, si le preocupa, va a estar alerta y va a dar lo mejor de sí. ¿Qué paradigma tan? Y en ese paradigma lo hemos tenido, hemos tenido mucho, incluyéndome. En ese minuto, yo quiero a alguien que bajo la definición emocional de estrés tenga una perspectiva mucho más nublada, mucho más nublada que cuando nosotros estamos neutrales. es lo primero de las cosas que hablamos en este taller, es entender el origen de estos ciclos limitantes para que se empiecen a disolver, para que puedas disolverlos, y gracias a ello, nos tenemos una perspectiva de recursividad. ¿A qué me refiero con recursividad? El ser humano tiene esa capacidad de encontrar respuestas, de que se le ocurran cosas. Fíjate en tu propia vida. Yo te apuesto que si te tomas un momento de calma para reflexionar sobre tu vida, te das cuenta cuando has tenido situaciones complejas que manejado. En una ocasión te apuesto que has encontrado respuestas, que has tenido resiliencia para afrontarlas, que te han reinventado, o que algo ha ocurrido, mira que esa circunstancia no terminó con ti. Por lo menos una. Mira que esa circunstancia no terminó. A eso me refiero con recursividad, que tú ya la tenemos. Esa recursividad, esa recursividad donde empezamos a notar que cuando tenemos una perspectiva más saludable es de nuestro mundo interno, se nos ocurren diferentes acciones. Vivimos esa situación de una manera diferente a la cual tenemos acceso a los recursos en nosotros que tenemos. En el caso, por ejemplo, de cirujano. Cuando, si esta persona está estresada, está amnistada, está con ansiedad, está preocupada, es como si su visión hiciera así. Y cuando esa persona está en el tránsito, se le empiezan a perder ideas, se le empiezan a notar posibilidades. Y lo mismo sucede en tu vida de una vida. Y eso es simplemente la cuestión de empezar a entender desde lo esencial de cómo esto funciona. Así es precisamente a lo que nos dedicamos en el tema coach, en la transformación de coach, en la potencia de la madre. Y tenemos ahora una herramienta muy poderosa a la que puedes accesar totalmente gratis. Y es este taller en el cual, cursos para coach, con lo cual nos da gran vida. Vamos a ver esos otros limitantes como crear y disfrutar aquello que así quiere sentir bien. Entonces, te esperamos ahí, ojalá puedas participar. Mil gracias por estar acá. Y como siempre digo, gracias por dejar el me gusta, lo que sea, para decirle a tu propio cerebro, mira, estoy aquí, estoy enganchada, estoy enganchada con esta conversación. Y obviamente quiero involucrarme en esto y crear la vida. Entonces, mil gracias por estar acá. Nos encontramos muy pronto. Chao.